El Javier preparando su desayuno. ¿Nomás eso estás a comer? Nomás. Ah, güey. Te acabo dando burritos para eso nomás. ¿Te acuerdas si estás bajando de dieta? Ah, güey. Bueno, en realidad ya la dejaste un mes. Sí, ya la bajaste a las rodillas. Dígase eso. Sí. Ah, qué padre que restan, pero no hay... ¿Te me cucho? Gracias.